Político limpio, señor Rafael. ¡Fango, fango y más fangos! Que somos soldados de Cristo, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto es que estamos en el mes de agosto y parecía que este mes de agosto iba a ser un mes tranquilo, pero no para de salir noticias del hermano de Pedro Sánchez, de Hacienda como trata de tapar las triquiñuelas del hermano de Pedro Sánchez. La juez, por otro lado, acorrala al hermano de Pedro Sánchez y por otro lado, hoy día histórico, cuando una de las acusaciones, en este caso Acteo Ir, ha presentado el escrito ante el juez, peinado, que va a cambiar el rumbo del caso Begoña Gómez. Estamos hablando de las famosas actas, llevamos ya el programa anterior dando exclusivas, en el cual, pues amigos, vienen las actas de la Comisión Mixta en un informe de transparencia donde confiesan delito tras delito de Begoña Gómez. ¿Qué es lo que decía este informe de transparencia que se pidió en la primera querella contra Begoña Gómez? En esa que se decía se había puesto contra Begoña y contra Goyache por prevaricación porque Begoña Gómez no tendría que haber ocupado el puesto de la cátedra y se denunciaron a Goyache y a Begoña. Pues de ahí, de esa primera querella llega ahora este informe. ¿Pues qué es lo que se desprende? Pues se desprende una cosa muy clara, que Begoña Gómez no tenía capacidad administrativa. Por lo tanto, no podía firmar contratos, no podía hacer adjudicaciones de pliegos, no podía pagar facturas. Esa cátedra necesitaba un codirector. Y ojo, el codirector llegó cuatro meses después. Estamos hablando de un posible delito de prevaricación. Y otra cosa muy importante, en ese informe dice claramente la Complutense que Begoña Gómez no tenía experiencia, que no tenía relación, básicamente no había trabajado 20 horas con la Complutense. Y además en ese informe habla del dinero que cobraba Begoña Gómez. En definitiva, amigos, es el informe que buscaba el juez peinado y que no se lo ha hecho ni la UCO, ni ha conseguido conseguir esa información por medio de los interrogatorios a OIH, al vicerrector, a Barrabés, nada por el estilo. No, no. Lo ha conseguido, amigos, gracias a la sociedad civil. Gracias al movimiento, al medio de comunicación, a las acusaciones populares, a medio de comunicación como este, que están trabajando en descubrir la verdad. Por eso, hoy es un día histórico, hablaremos con dos de los abogados de las acusaciones populares, con el señor Pardo y con el señor Pérez, para hablar de este informe. Por cierto, el informe prácticamente no ha salido en los medios de comunicación, como si no pasara nada. Algunos parece que quieren ocultar lo que significa ese informe, amigos, que es un giro, lo voy a repetir, de 180 grados. Pero, atención, mañana tenemos el circo, el circo de Don Pirolo, con los payasos del circo de Don Pirolo, que por cierto no tienen ninguna gracia. Mañana llega Puigdemont a la Generalidad y, atención, a las nueve ha convocado a sus fanáticos para intentar parar la investidura de Illa. También el partido de Santiago Abascal ha convocado una manifestación y, atención, despliegue prodigial sin precedentes. Tendrán que detener a Puigdemont, nada más que ponga un pie en suelo español. ¿Lo van a detener o va a ser de nuevo el circo de Don Pirolo que se ha convertido a Cataluña y, concretamente, la política catalana en los últimos años? Pero, atención, que Puigdemont está que rabia. No quiere que ese pacto entre la izquierda y Illa se llegue a fraguar con la investidura de mañana. Quiere montar tal lío que se pare la investidura. Atención, porque estaría llegando, buscado por la justicia y podría estar, podría estar haciendo o cometiendo otro delito al cercar un parlamento reunido. Atención, que Puigdemont no para. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha anunciado este miércoles por la mañana que ya ha iniciado su regreso a Cataluña con la intención de asistir al debate de investidura del socialista Salvador Illa. Primeramente, Junts, al conocer la noticia, ha convocado un recibimiento del expresidente para este jueves a las 9 de la mañana, recibimiento al que Esquerra Republicana ya ha anunciado que se va a sumar. Vox ha ido más allá y su presidente, Santiago Abascal, ha hecho un llamamiento a todos sus votantes para que vayan a darle a Puigdemont el recibimiento que se merece. En el lado de la izquierda, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maello, también ha criticado el regreso de Puigdemont, al que ha acusado de querer reventar la investidura de Illa. Está claro que es una huida hacia adelante en la que ellos anteponen intentar reventar la investidura como esperanza, creo que idealista y fuera de la realidad, de que haya nuevas elecciones haciendo correr el tiempo a que obliga el reglamento del Parlamento. Será en la jornada de este jueves a partir de las 10 de la mañana cuando se inicie ese debate de investidura, que si no hay ninguna sorpresa de última hora se va a saldar con la elección de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, con el apoyo de Esquerra Republicana así como el de los comuns. Pues efectivamente, el señor de Izquierda Unida, pues lógicamente decía que, bueno, que esta es una huida hacia adelante, huida hacia adelante con la que ustedes están de acuerdo, porque han aprobado la ley de amnistía para que se perdone el golpe de Estado, del cual Puigdemont parte. Pero ojo, que Puigdemont tiene ya un plan y es directamente ir al Tribunal Constitucional para que, bueno, le saque las castañas del fuego. Si es que, ojo, lo que puede pasar mañana, mañana podemos ser el almerreír del mundo. Un delincuente perseguido por la justicia presentándose en medio del Parlamento para intentar boicotear la investidura de Illa, la investidura de Illa con la que le va a aprobar la Esquerra Republicana, después de darle la independencia de facto a los independentistas. Esto, amigos, es una broma macabra. Con una panda de payasos, porque no tienen otro nombre que no tienen ninguna gracia. Y están directamente humillando a España. Y todo gracias a Don Pirolo, que es Pedro Sánchez, amigos, que es el que permite este circo, este circo terrible de miseria que está llevando a España. Mientras tanto, ¿qué dice el Partido Popular? Pues González Pons dice que efectivamente esto se va a convertir en una broma macabra. Escúchenlo. No sé lo que va a pasar, honestamente. Lo de mañana puede ser un circo. He utilizado la palabra esperpento porque es mucho más español. Pero el guión de mañana podía haberlo escrito Don Ramón María del Valle Inclán y no se habría ido una coma. Lo de mañana es la España cañí llevada a su última consecuencia. Un ridículo no solo institucional, sino también político e interno. Pues amigos, es que directamente los grandes problemas de España son los mismos de siempre. Los partidos políticos, los nacionalistas y el marxismo. Los tres problemas que nos llevaron a la guerra civil, de nuevo, están provocando todos los problemas. Esto, amigos, dice mucho de nuestra sociedad. Dice mucho de una sociedad que está ya harta y que le están obligando cada día a tragar más y más y más vergüenza. Claro que es un esperpento. Es un esperpento que todos, en pequeña o menor medida, lo están permitiendo. Los medios de comunicación, pues más o menos como si no pasara nada. Y la presidencia del gobierno, que por cierto, Sánchez, ya sabes lo que ha dicho Puigdemont. Si ya es presidente, tú lo dejarás de hacer. Y ya hay contactos, lo voy a repetir, contactos entre Partido Popular y Vox. Hay ya llamadas entre Fijó y Abascal. Y en octubre puede haber una moción de censura. Una moción de censura que todo indica que pondrían a un hombre de consenso para convocar elecciones y sacar a Sánchez de la Moncloa. Ya le dijo a Pedro Sánchez Puigdemont, si no soy yo presidente, habrá elecciones. Y Sánchez ha traicionado a Puigdemont. Puigdemont tiene la oportunidad de acabar con Sánchez. Simplemente, con un solo voto, acabaría con Pedro Sánchez. Tendría que votarle todos los Frankenstein. Si Puigdemont no le votan, estarían directamente en empate técnico. Y Sánchez puede irse de la Moncloa en un momento clave para él. Porque tiene a la mujer imputada, al hermano imputado y con el juez peinado ya pisándole los talones a él y a su presunta corrupción. Hoy, amigos, como siempre, tenemos un programón. No se lo pueden marchar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar también de Zapatero. De las relaciones de Zapatero. Zapatero, el lobby de Venezuela. El capo de Carte de Puebla. ¿Por qué no aparece Zapatero? ¿Por qué Zapatero ahora mismo está escondido? Porque, lógicamente, está haciendo de las suyas. Pero, Zapatero, amigos, y vamos a hablar, luego en el editorial, de cómo ha podido vengarse de Pedro Sánchez. Una venganza que se sirve fría. Una venganza que ha puesto a Pedro Sánchez directamente contra las cuerdas. Y todo, ¿por qué? Por dinero, amigos. Se lo vamos a contar después. Con nosotros, hoy tendremos a los mejores. Y con nosotros, también quiero a los mejores. Te quiero a ti, a ti y a ti. En este programa contra el eje del mal. Con nosotros estará Luis María Pardo. Junto a Luis María Pardo. También estará en el programa de hoy Pío Moa. A Rocío Moa se le une Carlos Paz. También tendremos a Javier María Pérez Roldán. Mabel Petit desde los Estados Unidos. A nuestro querido Luis Magán. Y también estará con nosotros ya un clásico como el señor Javier Venegas. Un programón que ustedes no se lo pueden perder. Hoy tenemos en exclusiva a dos de los abogados de la acusación de Begoña Gómez. Con muchas, muchas, muchas novedades, amigos. Y es que, lo tengo que repetir. Ese informe es clave, es decisivo, es histórico. Y es la confesión por escrito de la Complutense de los presuntos delitos que estaba cometiendo Goyache, Begoña Gómez y Barrabés. Y ya lo tiene el juez, ya lo tiene el juez calentito en su despacho. Recordarles dónde nos pueden ver TTT de Madrid, TTT de Guadalajara, de Galicia, también en Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fight TV Stip, compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y recordarles que ya estamos en Hispanoamérica, las cableras de Hispanoamérica, por medio de TV Libertad, desde los grandes lagos hasta la Patagonia. En redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí, como siempre, a Mari Carmen y a los guerreros, un fuerte abrazo. Y recordarles que pueden mandarse un mensaje de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Porque la información, y esto sí que lo vamos a decir desde el minuto uno, la presunta información, la información ha sido llegado, pero todo esto va a ser, entre comillas, porque, amigos, si esto es cierto, estaríamos hablando de la venganza de Domendo, de la venganza de Zapatero contra Pedro Sánchez, es brutal. Ustedes saben perfectamente, y lo ven día sí día también, Zapatero es el lobby de Venezuela. Por Zapatero, tienen que pasar todos los negocios, los negocietes que vengan de España. O sea, sé que si una empresa le debe dinero al gobierno de Venezuela, pues tiene que pasar por Zapatero. ¿Por qué? Porque básicamente tiene que pasar por caja. Zapatero es el hombre fuerte de Venezuela. Zapatero es el hombre fuerte del cártel de Puebla. Y cuando hablamos de hombre fuerte, quiere decir que si es el embajador de una narcodictadura, tiene muchísima, muchísima, muchísima información. ¿Qué es lo que nos llega? La información que nos llega, amigos, es que Zapatero tenía presuntamente el encargo de Globalia de recuperar los 200 millones de euros. Pero puedo repetir que le debía el gobierno de Venezuela a Europa. Al parecer, Zapatero no consigue convencer al gobierno venezolano, a pesar de sus contactos, no consigue convencerlo que tiene que pagar ese dinero a Globalia. En el 2019, digamos, acaba el tiempo Zapatero. Y a finales de 2019, en octubre, pues Globalia, o Europa, firma con Aldama un acuerdo de tres meses, octubre, noviembre y diciembre, donde cobraría 10.000 euros por mes, más una prima de 5 millones de euros, si recupera el dinero. ¿Qué es lo que hace Aldama? Aldama, que todo hay que recordarlo, que es la persona de confianza, el contacto de Begoña Gómez en todo esto. De hecho, Aldama es uno de los jefes de la trama de las mascarillas. Pues Aldama, ¿con quién se pone en contacto? Pues con su amigo, Ábalos. ¿Y Ábalos, con quién se pone en contacto? Pues con el ministro del turismo. Y empieza la negociación, el toma y daca, el toma y daca. A ver, ¿qué me llevo? ¿O dejo de llevarme? ¿Qué es lo que toca y deja de tocarme? Poco después, llega nuestra querida Adelsi Rodríguez. Y todo lo que estoy hablando es siempre presuntamente, que no se me olvide, todo es presuntamente. Llega Adelsi Rodríguez con su cuarenta maletas y ahí Aldama recoge a Coldo y a Ábalos para ver a Adelsi Rodríguez. ¡No! Ábalos va a Barajas para saludar. ¿A quién? Al ministro de turismo, con el cual había tenido ya relaciones desde el año 2012, ya que Ábalos había sido consultor en Venezuela y tenía relaciones muy abiertas. ¿Allí qué es lo que pasa? Pues según algunas informaciones, se consigue el rescate de ese dinero, todo presuntamente. De hecho, De Ollotip publicó que poco después a Europa en su contabilidad hay un apunte de esa cantidad. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Pues básicamente que Zapatero se calla. Yo soy el lobby, por aquí tienen que pasar todos los negocios, pero Aldama se me asalta por medio de Ábalos y han conseguido presuntamente el dinero de Venezuela. ¿Y qué es lo que hace Zapatero? Zapatero, que supuestamente es la mano que mece a la cuna, pero Zapatero se mueve principalmente por el dinero. Zapatero, amigos, prepara una cena fría o una venganza fría. Muy, muy, muy fría. Y ustedes sabrán, cuando Ábalos va en el avión con Sánchez, donde a parecer le iban a dar una vicepresidencia del gobierno, y a la vuelta de ese avión le dice, tú no vas a estar, ya en el gobierno te vas y sabes perfectamente por qué. Ahí empieza Zapatero a cobrarse su primera pieza. Pero no será la única ni la última. Porque poco después, amigos, todos aquellos que habían participado presuntamente en ese dinero que venía de Venezuela, presuntamente por las maletas de Delsi, empiezan a caer en uno a uno. Empieza a caer Coldo, empieza a caer Aldama, imputados, Ábalos, en breve, será imputado, Begoña Gómez, imputada, el hermano de Sánchez, imputado, y todo el mundo se pregunta, ¿será esto consecuencia de la venganza de Zapatero por no haber pasado por caja y por no haber contado con papi para hacer esta operación? Atención, amigos, que todo lo que estamos contando lo tenemos que meter siempre en el presuntamente, pero todo encaja como un puller. ¿Será esta la famosa venganza de Zapatero contra Sánchez? Por eso, por eso, amigos, Sánchez quiere parar el caso Begoña Gómez porque sabe que el caso Begoña Gómez le puede llevar a otros lugares y a otros territorios que se le puede complicar muchísimo la vida a él. En definitiva, amigos, la trama que puede haber detrás de esto es una trama que no tiene límites porque estamos sacando lo de la Complutense, lo de Barrabés, pero al parecer y presuntamente lo gordo, lo gordo, gordo de la trama ¿saben dónde está? En Venezuela. Y recuerden, amigos, que no les encañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. o y y y y no , y ya verán como poco a poco irán saliendo las cosas, vamos a hablar de algo que también es muy gordo y que es fundamental para que salgan estas otras cosas. Estamos hablando, atención, de las famosas actas de la reunión de la Comisión Míster de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis María Pardo. Buenas noches, Luis María, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Buenas noches. Luis María, hay seis actas que vamos a ir sacándote en pantalla, en las cuales, pues lógicamente quiero que me las vayas explicando, ya tenemos la primera de todas en la que está subrayado el punto 7 que dice que a propuesta del vicerrector don Juan Carlos Doadrio, se considera a José Manuel Ruano de la Fuente como codirector de la cátedra y se aprueba por unanimidad. Cuéntanos ese punto que hemos señalado, precisamente, ¿qué significa para que la gente entienda precisamente lo que son estas actas? Bueno, voy a ir desarrollándolo y espero que realización las pueda ir incluyendo, porque es fundamental entender que ahora mismo el acta que está viendo la audiencia es un acta que es del 8 de febrero del 2021. La cátedra se constituyó el 30 de octubre, es decir, casi cinco meses antes, pero la primera vez que Ruano, que es el codirector de la cátedra, que según el reglamento tiene que estar y tiene que figurar, no apareció hasta cinco meses después. Ahí Doadrio hace mención en la comisión mixta, Doadrio es el vicerrector y, por tanto, es, digamos, el jefe de esa comisión, hace constar de que Ruano está propuesto por él y aceptado por unanimidad. Si nos vamos al acta, la primera acta, el primer documento de la comisión mixta de seguimiento, se observa en todo el acta que Ruano no aparece en ningún momento. Es más, aparece que se nombra directora de la cátedra a Begoña Gómez y en ningún momento se menciona que hace falta un codirector, no se menciona ninguna propuesta, no se menciona que sea Ruano el que se propone y en el segundo folio del primer acta hay un párrafo donde se especifica que se da cuenta al rector de la constitución, atención, de la cátedra. Ahora bien, después de estos documentos que estará viendo la audiencia, hay un reglamento, que es el reglamento de la cátedra extraordinaria, es decir, todo aquello que tiene que estar supeditado a esa norma principal. ¿Y qué dice esa norma principal? Que en el caso de una cátedra extraordinaria, de una persona como Begoña, que está enchufada, vamos a decirlo así, hace falta otro enchufe y el siguiente enchufe es uno que trabaje para la universidad. El interrogante es, ¿el 30 de octubre del 2021 existía un codirector de la cátedra de Begoña Gómez, según las actas de la universidad? No. ¿Y esto qué delito supone? Bueno, si se están investigando tráfico de influencias en cadena, supuestamente el influido, supuestamente, que sería Goyache, estaría cometiendo un supuesto delito de prevaricación. ¿Por qué? Porque se le influye para que se le constituya un máster. Ahora bien, aquí no solamente es Goyache el que está, aquí está Doadrio. Porque Doadrio es el que tiene de legado todo lo de Goyache, del rector. Es más, figura que es él el que propone a Rubano. En el documento que habéis enseñado al principio aparece, o sea, es Doadrio el que propone a Rubano. Sí, lo estamos viendo ahora mismo, a ver si nos lo acercan, lo que está marcado, señalado. Claro, si el magistrado está investigando un tráfico de influencias en cadena, y resulta que en ese tráfico de influencias en cadena hay dos influidos, por lo menos hay uno que debe ser el rector y un segundo que debe ser Doadrio, que como los medios de comunicación ya han manifestado en diversas portadas, había que constituir una cátedra para Begoña Gómez, palabras textuales que han salido publicadas, pues entonces, bueno, el silogismo aquí es muy sencillo. Es decir, si se constituyó esta cátedra, ¿estaba el codirector cuando se constituyó? En el acta, en la primera, no consta. Esos documentos alcanzan un valor incalculable, porque lo que hacen es contradecir toda la historia que han montado desde hace meses, diciendo que no hay nada, que es la fachosfera y que prácticamente es una denuncia falsa. Bueno, nos encontramos ante una irregularidad administrativa de tal envergadura, de tal envergadura, que a mí me gustaría tener las 53 cátedras extraordinarias y todas las aptas para ver si en aquellas, en aquellas que no hay ninguna, donde se hubiera constituido sin un codirector, se ha realizado este trámite. Bueno, si vamos al documento número 4, hablan directamente que la señora Begoña Gómez, propuesta como directora, da las gracias al señor vicerrector y a la continuación explica brevemente el objetivo de la presente cátedra extraordinaria. Pregunta del millón. Aquí están diciendo que Begoña es la directora del máster cometiendo, digamos, otro delito ya que ella ni siquiera cumple los requisitos mínimos para ser directora de este máster. Bueno, puede. Es que la misma mención de directora, la misma mención en el acta, no es conforme a derecho, porque ella en todo caso sería codirectora, con un codirector, que con el codirector era Rubano. Entonces, cuando hay figura directora, era porque era directora, porque no había codirector, porque el codirector llegó el 8 de febrero del 2021. Entonces, tuvimos una cátedra, 8 días de febrero, 31 de enero, 31 de diciembre, 30 de noviembre y octubre, sin codirector. Por tanto, fue constituida sin el requisito imprescindible que el reglamento de la universidad fijó para las cátedras extraordinarias. Y esto está fuera de todo debate. Fuera de todo debate jurídico, político, de lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque lo dicen las actas de la universidad. ¿O ahora qué nos van a decir? Que esas actas son falsas. Nos van a decir que eso también nos lo hemos inventado. No. Nos van a decir que en las actas no figura la plataforma del software. Nos van a decir que en esas actas no figura que está Microsoft, que estaba al revés. Nos van a decir, además, que se hizo pro bono el software. ¿Qué es lo que nos van a contar ahora? Las actas están ahí, ¿no? El relato que nos han ido contando también. Y yo quiero destacar una cosa, porque te he escuchado al principio, y como veo que esto va increscendo, hace falta hacer una reflexión profunda de que esto no es mérito ni mío, ni de uno, ni del otro. Creo que aquí hay equipos de investigación y de trabajo de todas las acusaciones populares. Yo no voy a entrar más en la polémica de unos y de otros, porque sería un error. De todas las acusaciones populares que trabajan todos los días para que se investigue lo que ha sucedido con el supuesto tráfico de influencias en cadena, que tiene no menos que tres personas encartadas, entre ellas la mujer del presidente del gobierno y el presidente que no ha querido declarar. Entonces, no es mérito ni mío, ni del otro, ni de nadie. Es mérito de todo. Es mérito, exus, de la sociedad civil. Por supuesto. Pero quiero leerle una cosa que es muy importante, que es el artículo 13, que dice lo siguiente, porque yo creo que esto ya es demoledor. Dice, el director de la cátedra será un profesor o personal de administración y servicios con vinculación permanente de la Universidad Complutense, nombrado por el rector a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento. La señora Begoña Gómez me parece que solo tenía 20 horas como profesora previamente a este máster. Y no tenía ninguna vinculación permanente con la Complutense. Esto, explíquelo usted. ¿Sabes lo que pasa? Que era experta en la Agenda 2030, era experta en el mayor fraude que se ha hecho a la historia de la humanidad, era experta de la mayor estafa que se está cometiendo contra la ciudadanía, que es una cosa llamada Agenda 2030, que es la agenda de la subvención pública a través de un lenguaje que nadie entiende, transformación ecológica social de la economía para que nosotros los ciudadanos tengamos, o sea, nada, es humo. Entonces, el problema, el problema, el de arriba, del que nadie habla, es la Agenda 20 y Trinca. Agenda 20 y Trinca. De donde salen ríos de dinero, es que no tenía ningún vínculo con la Complutense, o sea, que ahí hay otro delito. Pero es que no es que lo tenga ella, es que la Agenda 2030 son subvenciones de miles, de millones, o diría billones de euros que salen de los ciudadanos europeos, principalmente porque nos hemos convertido en el laboratorio de la Agenda 2030 en Europa, a través de estas subvenciones que se dan para cualquier chorrada que te puedas imaginar. Entonces, como aquí nadie ha levantado la voz, nadie ha levantado la voz, y todos los ciudadanos miramos a otro lado, este es el resultado. O sea, el resultado es que te van a hacer un software y que yo creo que es que ni Dios entiende para qué sirve el software que te quieren hacer. ¿Por qué Begoña Gómez estaba en una cátedra de la Universidad Complutense para fundraising o transformación social y competitiva? Pues es que no hace falta ni explicarlo. O sea, porque al final, ¿por qué esta gente esté ahí? ¿Tú te crees que si yo llego al rector de la universidad y le digo que voy a hacer un máster en fundraising y en tecnología social competitiva? ¿Tú te imaginas la cara del rector mirándome? Pero tú, chaval, ¿dónde vas? O sea, ¿pero tú quién eres? Y en cambio tenemos una cátedra extraordinaria de una universidad, una cátedra, Jesús, una cátedra. O sea, las cátedras han quedado laminadas a la suela del zapato chino. No hay valor en una cátedra en absolutamente la Complutense. ¿Por qué? Porque es que todavía me estoy explicando y digo, pero ¿qué enseñaba? La Agenda 2030. En fin. No, pero bueno, la verdad, señor Pardo, yo creo que ya tienen ahora mismo con este informe, además que es un informe de transparencia hecho para otra, para otra, la primera querella que se puso y que lo que deja las claras, que es la misma Complutense, la que confiesa todo. Esto para el juez peinado es oro porque han puesto dos querellas por prevaricación con esta nueva información directamente ni el informe de la UCO ni los interrogatorios. Tiene toda la información para imputarle, digamos, en cascada no solo los delitos de prevaricación y corrupción de negocios, sino, como ustedes me hubieran dicho, malversación de fondos, prevaricación y apropiación indebida por los famosos software. Pero aquí estamos, digamos, que también le dicen que ella no tiene ninguna autorización administrativa y ni puede firmar nada. Ella firma facturas, pliegos y además también da títulos sin tener esa autorización según lo que dice la Complutense. ¿Esto cómo lo pueden ustedes encajar dentro del tipo penal? Porque hacía lo que quería. Entonces hacía lo que quería y a los ocho me remito, no había un codirector. O por lo menos no consta en la configuración del acta. Y ahora que se inventen lo que quieran, que nos digan lo que quieran. Pero el acta de febrero, la segunda, se propone al codirector. Por lo tanto, todo lo anterior no se hizo conforme a derecho. Pero voy más allá. Hablas de facturas. Hay un informe de la intervención de la Complutense, que no era del 2021, sino que es reciente, si no me equivoco, del 2023, donde especificaba una serie de irregularidades que se estaban cometiendo respecto al tema de la facturación. Entonces, aquí hay un cúmulo de irregularidades. Aquí hay algo. Claro que hay algo. Claro que hay algo. Y entonces, ¿qué es lo que está detrás del caso Moncloa? O sea, ¿qué se esconde de todo esto? ¿No? La Complutense, Jesús, es una pieza. Luego tienes otra pieza, que es Barrabés, y luego tienes otra pieza, que es Globalia. Esas tres piezas están en el procedimiento. Entonces, ¿son independientes? Son dependientes, están enlazadas. En eso estamos en la instrucción para conocer. Y te doy una primicia, y te la voy a dar a ti, porque además Distrito TV es el que está haciendo ahora mismo la lucha por la libertad de información, porque se conoce a lo que está pasando ahora mismo con el caso Begoña, que además esto va para todos los españoles, porque nos afecta a todos. Y nosotros, nosotros, y hablo de nosotros, vamos a presentar que la pieza separada que se ha llevado la Fiscalía Europea, que vuelva al procedimiento. La pieza que se llevó la Fiscalía Europea del procedimiento del Juego 41 tiene que volver al procedimiento. Todas las adjudicaciones que se dieron y que dicen que fueron con fondos de la Unión. Pero te lo contaré en otro programa, los motivos. Pues, señor Pardo, bueno, primero felicidades por el gran trabajo que está usted haciendo, que también está haciendo sus compañeros. Felicidades porque tener esta información es oro en polvo. Y felicidades a la sociedad porque se va por el camino. Un fuerte abrazo y mucho, muchísimo ánimo y gracias por sus palabras. A ti, a ti siempre y a distinto. Un abrazo a todos y a los espectadores. Pues, amigos, la verdad que han escuchado de manos de Luis María Pardo las novedades. Sobre todo, algo muy importante que ha aclarado aquí el señor Pardo. O sea, el codirector se nombra después de que Begoña Gómez o que el máster ya está movida funcionando. Y además Begoña Gómez la nombran directora del máster sin tener ningún tipo de vinculación con la computense. Tenemos con nosotros al señor don Javier Venegas. Le estaba mirando cuando estaba hablando el señor Pardo y le estaba poniendo una cara de escándalo total. Bueno, es que yo lo resumiría. Bueno, nuestro compañero hace un trabajo extraordinario. Luis María, la verdad que sí. Extraordinario. Pero bueno, yo como no soy un experto ni estoy con los papeles, que luego me los leeré, yo lo que puedo decir es lo que le interesaría a cualquier ciudadano español ahora mismo. Es decir, podemos analizar cómo lo han hecho, qué fallos, qué pirulas hay, qué falta de cumplimiento de los requisitos. Es decir, es un escándalo monumental. Pero lo que es evidente es algo que nos interesa a todos. Había que montar un chiringuito a la mujer del presidente. Y la mujer del presidente es la mujer del presidente y la Moncloa tiene mucho poder. Y España, a nivel político, desde luego en lo que tenga que ver con la izquierda, más aún que con ningún otro, todo lo que son leyes, reglas, procedimientos, exigencias, importan una ira. Había que montar un chiringuito y el chiringuito se monta. Dicen, falta un subdirector de cátedra. No te preocupes, luego lo vamos a añadir cuando nos venga bien. Pero tú tira para adelante. O sea, que esta señora tiene que empezar a montar su chiringuito. Porque es verdad, es un chiringuito. ¿Qué enseñaba ahí? ¿Cómo hacer células de fibra de carbono para estar en consonancia con las empresas líderes del sector industrial? No, señor. Enseñaba esto de la economía resiliente y sostenible. Es decir, enseñaba a las empresas lo que llevan aprendiendo desgraciadamente desde hace décadas. Que ya no fabrican coches, que ya no fabrican lavadoras, que ya no se dedican a hacer el negocio que fuere, que ya no hacen ropa, que lo que hacen es vender ideicas y que tienen que estar en línea con todo este montaje político que tenemos en Europa. Y que ellos no tienen que estar preocupándose por si el coche es más eficiente o menos eficiente, salvo que sea eléctrico porque se le impongan, que ya ni eso. Sino que tienen que estar vendiendo resiliencia, sostenibilidad. Es decir, cuando usted escuche economía sostenible, en cuanto escuche la palabra sostenible, ahí hay momio, ahí hay trinque. La economía es economía. Sostenible y insostenible depende. Si va bien sostenible, si va mal, pues es una birria. Pero es que esto es simplemente el chiringuito. Han montado un chiringuito y no hay que... Al juzgado se va para ver si esto es delito y si corresponde aplicar una pena. Pero desde el punto de vista social, esto es para coger y sacar ese matrimonio de la Moncloa y mandarlo de vuelta a no sé dónde. Que se vayan a la República Dominicana o a Venezuela o a Marruecos, que seguramente que le van a perder muy bien. Casi a Marruecos que se van, sí. Vamos a continuar porque, atención, lo que dice esta noticia. Dice las trampas del acuerdo que hará presidente Ailla. Referéndum pactado y persecución al español. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Pío Omoa. Buenas noches, don Pío. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Don Pío Omoa, ¿qué va a suponer para España que mañana un traidor como Illa, después de vender, darle prácticamente la independencia a Cataluña, sea investido presidente de la Generalidad? ¿Qué va a suponer para todos los españoles, tanto política como económicamente? Bueno, va a suponer lo que suponga si no reaccionamos, claro. Esta gente avanza. Mientras no encuentran asistencia suficiente, pues avanza. Y es lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora, esto hay que…, por supuesto, hay que distinguir entre lo que son los aspectos casi anecdóticos que surgen a cada momento de acciones y de actos contra la idea de España, contra todo, con el proyecto de fondo que hay. El proyecto de fondo del PSOE viene ya del año 1918. Bueno, en septiembre publicaré una historia del PSOE, que espero que aclare muchas cosas claras, que muchas veces no están claras. Y la idea es que España no es una nación, sino una confederación de naciones. O sea, no una confederación. Tratan de llegar a que sea una confederación de naciones. O sea, transformar una nación española en una confederación de naciones con derecho a la secesión. Derecho, porque llaman de autodeterminación. Esto no es un derecho, es una obligación, porque usted ve toda la propaganda de los separatistas vascos, catalanes, gallegos, andaluces, de donde sea, y todo es una, como diríamos, un festival de odio a España. O sea, es un ataque permanente a España. Por consiguiente, lo que tienen que hacer es separarse. La autodeterminación consiste en que se separen y que España se convierta en un conglomerado de estadictos hostiles entre ellos y bien manejables por otras potencias, indudablemente. Este, como digo, es un proyecto muy viejo del PSOE y también de los separatistas, que viene, que unas veces coge más fuerza, en otros menos. La República cogió bastante fuerza. Precisamente la sublevación de las fuerzas nacionales contra esta gente fue en gran parte porque unos… Parece que se ha cortado. A ver si lo recuperan. La conexión con el señor Pío Moa. Cuando lo tengáis, me avisáis. Efectivamente, mañana señor… Ah, ya lo tenemos. Pues continuemos. Señor Pío Moa, se había cortado. Adelante. No, dice que se ha cortado la conexión. Sí, sí, pero ya está funcionando. Adelante. ¿Puede seguir usted? Sí, pero no sé. ¿Me escucha usted? Parece que no. Se me oye. Sí, se oye perfectamente. ¿Continúe? Parece que no. Bueno, cuando lo arreglen. Señor Venegas, lógicamente, un referéndum pactado y la persecución del español. Mañana se firma eso. Mañana se va, digamos, a respaldar eso con un presidente socialista en la generalidad. Perseguir al español como nunca. Y además un referéndum pactado. ¿Y todo esto para qué? Aparte de que para… ¿Por qué? ¿Por qué? Por tratando que este Illa sea investido. Porque Sánchez necesita que Illa sea investido. ¿Para qué? Para aguantar unas horas más en la Moncloa. Todo esto es para que este señor aguante en la Moncloa. Para que las personas que están alrededor de este señor aguanten en sus sillones. Para que sigan viviendo a costa de los españoles. Para que sigan teniendo la sartén por el mango y hagan cosas, pues en fin, como las que comentábamos antes, ¿no? Del chiringuito de Begoña Gómez. Es decir, los catalanes sí piensan. Si hay algún catalán que piense que el concierto ese de 13.000 millones va a ser algo bueno para ellos, que se olvide. Ese dinero no va a ir para ellos. Va a ir para más chiringuitos. Exactamente. Ya tenemos a Don Pío. Don Pío ya me escucha, ¿no? Sí, sí, le oigo bien. Pues continúe usted. Estábamos hablando del tema catalán. Adelante. Sí. Decía que esto responde, todas estas cosas que estamos viendo desde hace tiempo, responden a un proyecto que viene de lejos, que unas veces cobra más fuerza, otras menos. Y aquí hubo ya, digamos, yo tenía con Luis del Pino un programa que se llamaba Involución Permanente, porque denunciaba la involución antidemocrática que estaba sufriendo España desde Zapatero. Esa involución se ha transformado en golpismo con el sujeto de la Moncloa, con el fulano este, ¿no? Del Saunas, lo llamo yo en Twitter. Bueno, pues este señor ha convertido la involución que se venía organizando poco a poco en un verdadero golpe contra la Constitución, contra la democracia y contra la unidad de España. La guerra, en gran medida, se siguió como una reacción de las fuerzas nacionales contra este proyecto, este proyecto que tenía un aspecto de sovietización de España por parte del PSOE y de disgregación en pequeños estaditos que, ya digo, estarían, serían fácilmente manejables por otras potencias, estaditos opuestos entre sí, no hostiles, ¿no? Y este es el fondo del proyecto. Para ellos, no es que ellos estén a favor de que España se disgregue, ¿no? Pero no les importa. Y aquí el problema es que no han tenido oposición, porque el PP, de hecho, se ha sumado, el PP se ha sumado a este proyecto, sin compartirlo, pero le da igual. Y este es el gran problema que tenemos. El gran problema que tiene España es que todos estos procesos disgregadores y destructores de nuestra cultura, de nuestra, en fin, de lo que es la propia nación española, pues todos estos no han tenido oposición, porque durante muchos años el PP ha colaborado con ello. Y creo que si no entendemos esto, pues no veremos que la única manera de contrarrestarlo es saberlo e ir con otro proyecto contra ellos. España es una nación, es una nación desde hace siglos, es una nación que se fundó con Leo Vigilto y Recaredo hace ya muchísimo tiempo, gracias a lo cual pudo haber una reconquista y gracias a lo cual hoy España sigue siendo un país unido. En la República estuvo a punto de, sobre todo como el Frente Popular ya destruyó la República, destruyó lo que la República tenía de democrático y creó una crisis histórica de gran envergadura, que actualmente está reproduciéndose. Y creo que esto es lo esencial. Claro, dentro de esto entra todo lo que hace el fulano este, el delincuente de la Moncloa, que no cesa de hacer actos golpistas, de golpismo, ¿no? Y este es el gran problema que tenemos. O sea, estos son aspectos, estas peleas entre Ligia, el Puchimón, que si tal, que si vienen, que si van, etcétera, entran dentro de todo este proyecto. Y si el fulano de la Moncloa, el delincuente de la Moncloa, participa en ello, es porque le parece bien en el fondo. Porque tiene ese concepto de España, que España no es una nación, que es un estado que oprime a diversas naciones. Y que estas naciones ciudadanas deben liberarse. Y ya sé, no es que piensen, vamos a liberarnos de tal manera que nos preparemos. No, piensa, podemos hacer una confederación en que cada uno si quiere se va. Claro, si quiere se va, no. Debe irse, porque insisto, toda la propaganda de esta gente es una propaganda contra la idea misma de España, contra España. ¿Cómo no van a querer separarse de un país que dicen que es una miseria, desde el punto de vista histórico, cultural, etcétera? Claro, tratan de separarse. O sea, desde que… No hay que olvidar, además, que fue el PP, fue la UCD y luego el PP los que han dado más salgas a los separatistas. Luego esto ha sido recogido por el PSOE, pero todo eso viene de allá. Aquellos estatutos que creaban, por ejemplo, a los separatistas que le daban todas las posibilidades educativas, de propaganda, etcétera. Esto lo concedió la UCD, siguió con el PP y, lógicamente, se trataba de crear una generación de separatistas, porque cuando llega la transición apenas hay separatistas, prácticamente ninguno, poquísimos. Los separatistas se proclamaban autonomistas, nada más. Decían que con la autonomía se conformarían. No, no. Con la autonomía empezaron a atacar la idea de España a fondo, en las escuelas, en todas partes, a atacar la lengua común. Todo esto lo hemos visto y es un proceso que lleva ya mucho tiempo y en el cual, aunque el PSOE, como digo, tiene un proyecto confederalista, el PP no tiene ese proyecto, pero lo acepta. Lo acepta por su debilidad. Hay otro aspecto importante cuando hablamos de la transición. ¿Por qué el PP le dio tantas ventajas, por ejemplo, al PNV, por ejemplo, a Convergencia de Puyol? Porque Convergencia de Puyol, el PNV y Arzallos eran democristianos. Y la ideología de la UCB y luego del PP es también democristiana. Entonces, ellos pensaban que, bueno, entre nosotros nos ponemos de acuerdo, tenemos las mismas ideas básicas, no va a haber grandes problemas. Bueno, es una locura porque es ignorar la historia. La historia de los separatismos y del PSOE hay que conocerla. Y España no la conoce. Se la conoce muy superficialmente a base de cuatro anécdotas y cosas por el estilo. No, es una historia larga de un intento permanente de atacar la unidad de España. Pues queda muy claro, don Pío Moa, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Y amigos, vamos a continuar. Pero antes de eso, permítame presentar al señor don Luis Magán. Buenas noches, don Luis. ¿Qué tal? Don Jesús, ¿qué tal? Gracias por su invitación. Un placer. Quiero leer la siguiente noticia. Dice, alerta máxima, atención, alerta máxima a Moncloa por la jugada final de Puigdemont. Sánchez se juega a la legislatura. Señor Magán, ¿mañana Sánchez se juega a la legislatura? Para nada. Para absolutamente nada. Este paripé que ha realizado el señor Puigdemont, que probablemente en esta noche esté, a lo mejor, durmiendo en territorio ya español, en territorio nacional, es una apuesta en escena para reivindicarse el de cara a sus partidarios, para decir que esta especie de cadáver que nos está acompañando gracias a sus siete diputados y que está condicionando tremendamente, terriblemente la política a nivel nacional está ahí presente y para intentar fastidiar un poco a sus socios, entre comillas, socios o ex socios que no se saben nunca en ese mundo de Esquerra Republicana el acuerdo al que han llegado. Es acuerdo de 25 folios en el que dice cosas bastante tremeundas para la política nacional. Yo creo que vamos a agradecerle al señor Puigdemont que nos dé un espectáculo en este mes de agosto, aunque ya estábamos saturados de espectáculos, empezando por las Olimpiadas y terminando por las crisis geopolíticas que estamos viviendo en este caluroso mes de agosto, pero para nada va a condicionar la legislatura del señor Sánchez. Señor Venegas, está hablando incluso de una posible moción de censura, ya que Puigdemont dijo que por encima de su cadáver iban a investir a Illa. Ya lo hemos visto como paró el techo de gasto en el Parlamento, como los presupuestos ha dicho que no va a parar. ¿Puede que hay una moción de censura con el apoyo implícito de Puigdemont? Yo lo veo muy improbable, salvo que haya hablado algo con otro partido que no sepamos y no digo que otro partido porque no es la única opción que se me ocurre. Yo creo que aquí lo que hay es un posibilismo. Puigdemont no tiene más remedio que a venirse con Sánchez y Sánchez no tiene más remedio hasta cierto punto que a venirse con Puigdemont. La cuestión es que Pedro Sánchez es un timador, tima a todo el mundo, pero Puigdemont también dijo que iba a hacerle orinar sangre. Entonces existe ahí una situación en la que los dos se odian y se necesitan. Yo creo que Sánchez, lo que tiene posiblemente en la manga, y de hecho este paripé de que en la vuelta de Puigdemont, ¿quién nos iba a decir después del juicio que hubo con todas las garantías del mundo, un juicio justo, con unas condenas justísimas y que tengamos que estar viviendo esta ignominia ahora? Pero Puigdemont seguramente va a venir aquí a España y seguramente tenga algún tipo de plan para que Sánchez pague una parte de lo que le debe y sea hacer un proceso expreso a través del Tribunal Constitucional para que este señor no vaya a la cárcel y se quede impune. O sea, que ese es el plan, ¿no? Ese es el plan. Yo creo que ese es el plan. Nadie lo sabe, esto es lógicamente, pero es lo más lógico. Es decir, sabiendo con quién te las está jugando, con Puigdemont y con Sánchez, evidentemente ellos no van a romper el gobierno. Porque no se han visto en otra. No se han visto en otra como esta. Es decir, España está postrada por siete votos, por siete escaños. Es verdad que esta dinámica de tener que ceder a los nacionalistas, secesionistas hoy en día y tal, es de muy largo recorrido. Pero nunca habían estado en una situación como la actual, con un gobierno tan débil y tan dispuesto a dar absolutamente todo. Todo. Es decir, Pedro Sánchez directamente va a hacer, y eso se podrá colgar la medalla RC, pero ya vamos a ver cómo Puigdemont va a sacar pecho con esto. Porque al fin y al cabo es Puigdemont también el que lo permite, ha conseguido romper el sistema de redistribución de los presupuestos españoles. Por ahora intentarlo. Por ahora intentarlo, pero es lo mismo que decían con la amnistía. Yo me acuerdo cuando en la amnistía había personas muy al día en política, muy cercanos a políticos y a partidos, decían que la amnistía era imposible. Era imposible. Y estuve escuchando eso meses. Y evidentemente luego ya la amnistía salió hacia adelante. Luego me dijeron, lógicamente, que la amnistía para aplicarle va a tener gravísimos problemas y va a suponer un encontronazo con las instituciones del Estado. Bueno, en esas estamos ahora. Pero la amnistía está aprobada. Y van a meter presión para que esa amnistía rinda los frutos que sean necesarios. Va a haber presión. Los jueces van a estar súper presionados. Ya lo están. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes una recomendación. ¿Quieren adelgazar 2 kilos en 48 horas? ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.